...de estar tan natural como que salga el sol. Rexina te hace vivir la sensación de que todo es más natural. Nuevo jabón Rexina con Deosense. Natural y segura protección en total armonía con la piel. Todo es tan natural. Es única. Rexina. Y nada puede andar mal. Rexina te hace vivir la sensación de que todo es más natural. Nuevo jabón Rexina con Deosense.